Bueno Mati, sensaciones de volver al TC2000, una categoría que tantas alegrías te dio en su momento. Lindas sensaciones, hoy una previa bastante importante por parte de la categoría, recorriendo muchos lugares de la ciudad. Y en este caso, bueno, de invitado, ¿no? De Julián Santero. Esperemos hacer una buena carrera, venimos a una buena prueba en Córdoba. Y bueno, sobre todo tratar de ayudarlo a Julián, al equipo, que está también en una buena posición del campeonato, peleándolo. Así que esta carrera por los puntos que da y la distancia en la que está ubicada en el campeonato va a dar un quiebre para bien o para mal. Así que esperemos aprovechar la carrera, poder funcionar bien y poder sumar buenos puntos. Y el objetivo, por supuesto, final que tenemos es poder ganar la carrera. Una decisión en la que los invitados tienen mucha importancia, porque más allá de que obviamente la clasificación es suma de tiempos, pero el sprint lo corren ustedes y eso define la larga del domingo. Así es, sí, una carrera en la cual el invitado tiene más incidencia. Para mí que soy invitado, buenísimo. Creo que para el titular por ahí algunos pilotos no están tan de acuerdo. Así que sí, vamos a correr el sprint, que va a ser importante porque da algunos puntitos, no mucho, pero algunos puntos da. Y sobre todo la ubicación de salida de la final. Así que, bueno, con bastante actividad para mí en lo personal por ser invitado. Y confiado, confiado. Mañana ya tenemos un día bastante largo de actividad, de pruebas. Así que esperemos caer bien en la pista del 9 con el Toyota y poder funcionar rápido de entrada siempre ayuda. Te tocó un poco el Stock Car el pasado fin de semana. ¿Buenos resultados? ¿Te mantenés expectante en el campeonato? Sí, muy bien. La verdad que fue una buena carrera. Terminamos puesto 6 y puesto 2. Sumamos buenos puntos para el torneo. Así que bien, bien porque era lo que buscábamos. Estoy actualmente tercero en el campeonato a 14 puntos de mi compañero de equipo de Casa Grande. Y en una zona expectante, digamos, porque después viene la carrera que viene es doble, da muchos puntos y esa va a marcar verdaderamente quienes van a estar firmes para la última carrera. Así que contento. Ha sido una gran temporada en Brasil, viene siendo muy bueno y espero poder aprovechar las últimas carreras para llegar con las chances que tengo ahora a la última en la definición. Muchas gracias Matías y la seguimos en el Autodromo mañana. Gracias a ustedes, un abrazo.